Hombres. Sí. Torres y Evans. No eran errantes, pero habían estado en la mierda. Pensé que se las apañarían. Supongo que te equivocabas. Ya las han desguazado. Hay saqueadores por todas partes. Es que, Sue, ¿por qué no te llevaste todas sus cosas contigo cuando viniste aquí a buscarlos? Porque había demasiados engendros. Por eso. Como ellos. Solo que más. Vamos. Mike dijo que los explosivos están en cajas fuertes. Debería haber un manojo de llaves en la oficina. Renacuajos. Dios, cómo odio a esos cabrones. Por fin estamos de acuerdo. Dios, por aquí. 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 ¿Listo? Sí. ¡Arriba! ¡Vamos! 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 El canto. El canto. El canto. El canto. Ya está. Bien, genial. Investiga. Mira si hay bengalas. Espera, ¿no te has traído linterna? Sí, pero no tiene pilas. Son difíciles de encontrar hoy en día. Al menos las que tienen carga. Véngalos. Véngalos. Es que eso, una caja de bengalas. Sí, sí. Mira a ver si puedes abrir la puerta. Entraré a cogerlas. Aquí hay bengalas. Sí. Dame las llaves. ¿Dices estas llaves? Sí, pásamela. Oye, oye, tengo una idea. ¿Qué tal si tú nos guías hasta las cajas fuertes y yo las abro? ¿Algún problema? Ninguno. Pero no las pierdas. Ya. Lo tendré en cuenta. Las tengo. Entremos. Detrás de ti. ¿Ves? Como te dije. Creo que podríamos colarnos por aquí. Ayúdame. Venga, haz fuerza. Estoy en ello. Ay, volar sobre el pedusco. Vale. Ay. ¿Lo ves estable? Lo es suficiente. Acuérdate. Sin armas de fuego. Dijiste que iba a estar despejado. No dije eso. Iba en serio. Si hay engendros, un tiro. Nos los echará todos encima. Ya te he oído. Joder. No. ¿Eh? ¿De quién? ¿Parece con quién? ¿Ah, sí? ¿La primera zona de expansión está en el túnel principal? ¿Por aquí? ¿En qué canal? Ah. Mierda. No va. ¿Sabes? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.